Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. La Fórmula 1 es un mundo donde se pasa del éxito al fracaso y del fracaso al éxito en muy poquito tiempo. Uno de esos ejemplos es McLaren en el lado positivo, pasando del fracaso de 2018 al éxito moderado de esta temporada 2019 y casos contrarios también los hemos visto, como Red Bull del año 2013 de dominar, de ganar ese título mundial y esa era, a pasar a una era híbrida donde todavía no han conseguido un título mundial. Exactamente igual podríamos hablar de Williams, que del principio de la era híbrida ahora hay un mundo y medio. Puedes pasar de ese éxito al fracaso en muy poquito tiempo, incluso menos que del fracaso al éxito. Y eso lo sabe muy bien Mercedes y me gusta muchísimo el enfoque, el respeto, la humildad con la que tratan a todo el mundo y con la que tratan sobre todo a la Fórmula 1, a pesar de no llevar muchísimo tiempo, van a llevar una década en el gran circo, en esta nueva era, en esta nueva época de Mercedes en Fórmula 1. Saben muy bien lo que es la Fórmula 1, la conocen a la perfección y saben que no pueden subestimar a nadie. A veces se pasan, hay veces que se pasan, como esta temporada, que esto cabreó a mucha gente y a veces lo escuchábamos y nos echábamos a reír cuando se ponían los viernes. No, es que, cuidado porque luego llega el sábado y en este circuito han ido bien en un pasado y no, nos fiamos porque creemos que ellos tienen ventaja. Y luego iban al domingo y hacían un doblete sin despeinar, si me acuerdo, de Barcelona. Justamente fue en el gran premio de España donde ocurrió uno de estos episodios. Pero, en general, Mercedes suele tratar con mucho respeto a sus rivales. A veces demasiado, como en esas ocasiones, pero también con un respeto que creo que debe tenerse y más cuando se lo han ganado, como es el caso de McLaren. Vamos a ver unas palabras de Toto Wolf en las que habla de McLaren, la escudería que va a compartir motor con ellos a partir de 2021 y de la que tienen miedo. Sí, como lo habéis escuchado, Toto Wolf, Mercedes, tiene miedo de lo que pueda hacer McLaren no solamente a partir de esa temporada 2021, no habla de ella, habla de la temporada ya 2020. Viendo la evolución que ha tenido McLaren apoteósica de 2018 a 2019, tienen miedo a que vuelvan a hacer un salto adelante tal y estén muy cerquita de ellos, que le puedan poner problemas la próxima temporada. McLaren ha mejorado masivamente, probablemente la pendiente de rendimiento más pronunciada de todos los equipos y, en mi opinión, estarán cerca en 2020. Veo el próximo año como una temporada mucho más dura. Siempre hemos defendido que, dando continuidad a las reglas, sucederá la convergencia en el rendimiento. Al menos hay una alta probabilidad de que ocurra en lugar de tirar dados e introducir algo nuevo. Es justo decir que hay tres equipos capaces de ganar carreras hoy en día y probablemente el campeonato. No creo que veamos a un equipo ganando 10 o 12 victorias el próximo año. Esto es lo que decía Toto Wolf y hay varios puntos clave. El primero de ellos es que cree que la próxima temporada va a ser muy dura, va a ser muy muy dura, porque hay tres equipos, como hemos visto en esta parte final de 2019, capaces de luchar por victorias, capaces de luchar por todos los grandes premios. Y esto opina que va a ser así desde la primera carrera del año que viene, que no cree que nadie vaya a ser capaz de ganar muchas carreras en la próxima campaña, que van a estar muy repartidas esas victorias. Ahí, pues mira, yo también lo creo. Yo creo que el año que viene va a ser una temporada muy guardada, va a ser una temporada muy dura, va a ser una lucha sin cuartel. Ahí no hay ningún cambio de regla. Las reglas son las mismas y esto hace, como dice Toto Wolf, que las escuderías converjan. No solo las más grandes, sino las demás también tendrían oportunidad de acercarse un poquito a esa cabeza, aunque no demasiado, porque las tres potencias de la Fórmula 1 que tenemos actualmente son muy fuertes. Y eso no cambiará la próxima campaña y va a seguir siendo así. Las tres van a ser las que dominen y las que se repartan el cotarro. Y debería haber más igualdad entre ellas. Pero también no mete en esa ecuación a McLaren, pero sí que le tiene mucho respeto. Tiene mucho respeto por lo que puede hacer McLaren en el próximo año, en el que dice que van a estar cerca. Que va a estar cerca McLaren de esa cabeza, que va a estar cerca. Han evolucionado mucho, 2018-2019. Y tiene miedo de que vuelva a ocurrir eso para la temporada que viene y estén muy cerca de ellos. A ver, hombre, no creo que Mercedes tenga que tener miedo de McLaren para la próxima temporada, al menos. En un largo plazo, además con su mismo motor. Puede ser que sí, pero para el año que viene no van a ser rivales de Mercedes. McLaren sabe muy bien lo que hay, sabe muy bien lo que han hecho, sabe muy bien lo que pueden llegar a hacer. Con un reglamento estable es muy complicado recuperar ese segundo y algo que le saca actualmente Mercedes. Yo sí que creo que el año que viene van a estar más cerca que este año, pero cerca, muy cerca, como dice Toto Wolf, lo veo complicado. Oye, nos encantaría a todo el mundo que McLaren estuviera ahí, en esa batalla. Que estuviera... Yo creo que lo que sí que es realista es ver a una McLaren que esté alrededor de las 7 décimas, 6 décimas incluso. Se puede acercar ahí al medio segundo. Pero menos es imposible. Es muy complicado. No sé, ya que McLaren ha un trabajado de la hostia. Sabemos que se van a arriesgar hasta cierto punto el año que viene con el diseño de su monoplaza. Y eso sería una distancia muy respetable. Oye, imaginaos que ocurren ciertas cosas. Lo vimos, por ejemplo, el Gran Premio de China 2018 es un claro ejemplo de esto. Red Bull no estaba en el ritmo del Mercedes ni del Ferrari, pero llegó de repente un safety car, ellos cambiaron neumáticos, los otros no, y ese cambio de neumáticos hacía que las diferencias se igualaran incluso fuera a favor del Red Bull. Entonces, pueden suceder diferentes situaciones en las que McLaren pueda poner en algún problema si es que está o estuviera a esta distancia de la cabeza a estos equipos grandes. Pero cerca... ¿A qué se refiere de cerca? Cerca, cerca es medio segundo. Es que medio segundo en realidad no es tan cerca. Medio segundo es una diferencia bastante abultada. Yo creo que van a estar a unas 6 y 7 décimas. Estaría muy bien y creo que será un éxito para McLaren el año que viene a estar a esas 7 décimas. Porque, al fin y al cabo, la recuperación de este año de McLaren no hay que quitarle ningún mérito. Ha sido increíble. Pero nada que te vas acercando, cada vez que vas llegando a ese segundo, ese segundo... Es muy complicado porque, o sea, tienen que mejorar lo que mejora Mercedes, Ferrari y Red Bull para no quedarse atrás. Y aparte tienen que mejorar incluso más. El problema es que, claro, McLaren ha ido con cierto retraso porque el coche de la temporada 2018 fue bastante malo. Han cambiado de motor, van con cierto retraso en algunos sentidos. Sin embargo, Mercedes, Ferrari, Red Bull tienen una base sentada, lo que les hace mucho más fácil ese trabajo. Y eso es siempre una ventaja porque van sobre seguro. McLaren ahora sí que tiene ya esa base. Tiene una base en la que trabajar. Tiene una base en la que van a trabajar de cara a la próxima temporada intentando unos conceptos innovadores para intentar cerrar incluso más esa brecha, esa ventaja. Todo lo que lo logren cerrar es bienvenido. Y lo importante es justamente eso, es recortar algo, es continuar con esa línea ascendente, continuar con esa evolución a pesar de que ahora sea el momento más crítico, el momento más complicado. Sobre todo para dar confianza de cara a la temporada 2021. Trabajar con la mayor tranquilidad posible sabiendo que se están haciendo las cosas bien para poder tomar esos riesgos necesarios para dar caza a la cabeza a partir de esa temporada 2021 donde yo sí que creo que ahí McLaren tiene mucho que decir. La que McLaren va a volver a estar ahí. Es que McLaren hay que tener en cuenta que ha pasado por muchas cosas en estas últimas temporadas. Por ello Mercedes le tiene mucho respeto y le tiene mucho miedo. No es sus éxitos pasados que también son capaces de hacer coches súper competitivos. Pero sobre todo es que a pesar de 2018, el año nefasto, 2017 exactamente igual que con muy poco rodaje, 2017 con poco rodaje, 2015 con poco rodaje, llevan un déficit McLaren de rodaje, de continuidad, de linealidad, de poder trabajar tranquilo sobre una base, sobre algo. Han ido todos los años cambiando conceptos, haciendo cosas diferentes, cambiando motor, ahora no puedo rodar por el motor Honda. Es que McLaren, lo que ha hecho McLaren en 2019, creo que tiene un meditazo increíble y es lo que más confianza da de cara a las próximas temporadas. Si eso han conseguido hacer viniendo de donde venían, a partir de ahora que ya tienen una base sólida, una base consolidada, todavía necesitarán un pelín de tiempo, hay que tener paciencia, pero muy pronto pueden dar alguna sorpresa muy agradable. ¿Pensáis que McLaren el año que viene va a estar cerca de la cabeza como opina Toto Wolff? ¿Pensáis que va a ser el año más duro? Yo creo que puede ser el año más duro de Mercedes en esta era híbrida. No hay ningún cambio como hemos tenido en 2019, incluso en 2018 con la entrada de Lalo. El año que viene va a ser continuidad total y esto va a hacer que las escudieras converjan, que a ver las escudieras estén más cerca, antes de la llegada de la gran revolución de la Fórmula 1 en el año 2021. Dejadme en los comentarios qué opináis, ¿pensáis que puedo hacer McLaren a qué distancia? ¿Pensáis que puedo estar en torno a unas seis décimas? Que eso es un éxito rotundo. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta luego.